Y este domingo se viene la décima edición de la Caminata por la Vida. Como todos sabemos, su objetivo fue, es y será siempre, la concientización respecto del cáncer de mama. Se realizará, como decíamos, el domingo y como ya es tradicional, en el Parque Rosauer de Cipolletti. Se viene la décima Caminata por la Vida acá, en el Parque Rosauer de Cipolletti, este próximo domingo a las 16 horas. Como todos saben, el objetivo es concientizar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. ¿Cómo va a ser la actividad? ¿A qué hora comienza? Bien, como cada año, profesionales expertos en la materia van a disertar sobre esta temática. Y este año se incorpora el doctor Facundo Pereira, quien va a hablar de la importancia de la alimentación saludable para una buena salud. Así que con muchísimas expectativas. A partir de las 16 horas, se van a desarrollar las actividades saludables a cargo del Club Buena Vida. Van a tener actividades de yoga, stretching, vamos a bailar un poquito. A las 18 horas será la alargada. Y cuando volvamos, serán las charlas con los profesionales. Es importante destacar que la participación es libre y gratuita. No se tienen que escribir. Pero si quieren adquirir su remera, lo pueden hacer a través de evenpass.com.ar y la retiran a partir de las 16 horas, el día de la caminata. Bien, además este año, con el motivo de la selección argentina. Exactamente. Este año quisimos hacer una remera que simbolice la Argentina, que simbolice al Mundial. Así que bueno, estamos con muchísimas expectativas. Aparte, después de dos años volvemos. Porque con el tema de la pandemia, no se podía. Así que felices. Y como en todo evento, es importante, es muy importante el apoyo. Por eso, infinitas gracias al Ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, que se ha preocupado muchísimo por esta temática. Al Consejo Deliberante de la Ciudad de Cipolletti, a través de Silvana Larralde. A la Dirección de Deportes, de Cultura, a toda la Municipalidad de Cipolletti. Que la verdad que es un placer estar con ellos, porque es como tiramos todos para el mismo lado para que este evento siga creciendo y sea una gran fiesta de la salud.